Subtitulado por Jnkoil ¡Sorayuki! 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 ¡Mándale un Whatsapp! ¡Eso! Pero entonces habla no puedo saber si estás o no ¡Muchas los de Mato! ¡Sorayuki! Ok, solo a mi ¡Listo! Ya, empieza Listo, a ver si, empiezo. Uno, dos, tres. En esta sala. Debo ver si hemos estado muy cerca, marica. Marica, mucho lo que le baja mucho. Si. Y salió mucho a moto. Ya fue mi desagaro de todo limpiado. Ya. Que no. Si yo te digo meces. Pulpi, cambio ya. No te digo meces. No te digo meces. Te toca el caballero, eh. Hacemos esta ronda de limpieza. En Tetris sabes donde Pulpi. Esta ronda de limpieza y vamos a hacer cambio. Cambio. Pulpi, te toca el ogro. Pilas, si nos sale. Ah, no. Los lagos. Si, 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 si. Nuestro cortece es mejor de medio. Cambio Pulpi. Vamos. Esperemos el cristal y cambiamos. Cristal. Medio. Me voy, ya lo veo. Cuidado con el caballero Pulpi. Listo, vamos por los peces. Trabajeros. Nadio, venga para acá. Usted tiene la visión, ¿cierto? Nadio. Sí, la tengo. En 10 segundos. Uy, super. Espera, mira. Ve a buscar. Pulpi, lo creo. Paz, que está aquí el ogro. Como dice. Ahora sí. Pulpi, cambio. Vamos, vamos, vamos. Espérame, espérame. Espérame, espérame. Vamos, vamos. Espérame, espérame. Espérame, espérame. Espérame, δú kampe ahí el chopp y ahí en el trois, móv coalín. Espérame, espérame. Espérame que te venga para acá. Espérame. Espérame Aparemos. Espérame, prevé que ahora sí wurde. Si sal. Bien. Ahí sabes cómo estás para cambio Pulpi? No. Ve esto y cambio. Pulpi y el repas. Eso es correcto. Ya matamos uno Cambio, ahora sí, cambio Aquí ya está, lo matamos, solo falta el cristal Sí, sí, sí ¿El cristal dónde? ¿Dónde está, agarro? Pulpy, cuando venga por mí, ya, ya, ya Cambio, se agarro, cambio Ya, listo, lo voy a cambiar Cambio, mecho Bien, golingín Hay un explosivo detrás de Zora Casi lo mata Zora no mira el radar, marica Moto, tienes cristal Real con Tony Real con Tony Real con Tony Cambio Los de Arbujo, Granada, por favor Yo, ahí tienes Granada A mí me está reclamando, a mí no me está descartando eso A mí tampoco A mí tampoco, vale Joder, p***, voy a tener un escudo Hay uno que no tiene de una pasión Ya, ya, concentrados Tienen Granada los del bufo Yo busco el bufo No, tranquilo Rápido Rápido, rápido ¿Para qué? Cambio, cambio, cambio Cambien ustedes, yo ya lo hice Yo me encargo de mis cosas Pulpy, cristal Déjame iniciar Déjame iniciar Ya, ahora sí Tony Siguiente cristal sale donde Mecho y Zagaro Toda aquí te p***, estaba lleno Un balacabi Tony al otro Sí, sí, sí Vamos a salir juntos los hijos de p*** Vamos a hacer cambio Pulpy, cambio ya Cambio si quieres Tore Sí, sí, sí Mecho y Zagaro No lo veo, ¿dónde está? Aquí, aquí veo yo Ya lo voy, ya voy Limpia, 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 limpia Limpia tus acólicos Bendición, 20 segundos Limpia y vamos a hacer cambio Vamos a hacer cambio una vez como quiera Ahí está, hago un favor Técame el cargador El cargador del control Cambio, cambio, cambio Mecho, yo te lo llevo, yo te lo llevo Silencio, silencio Pulpy, tiene el bufo, ¿no? Cambio Medio, yo te lo llevo, yo te lo llevo Pulpy, ven conmigo Pulpy, ven conmigo Oye, pero ahora está Salaro Mira, el cargador está quieto ahí Salaro se le descargó el control Cambio, 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 cambio Ahí más uno, más uno Ya Pulpy, el man El man, Pulpy, tú me dices No, el man No, el man No, no te mueras No, no te mueras No, ya Pégale, pégale, Pulpy Pero no le puedo pegar No, no te le quiero pegar Yo puedo, ya Ya, ya, ya El man, el man, el man Pégale 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 Pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, pégale Pégale, pégale, pégale 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 No me he quitado el pulpo, Tony. Bien, bien. Eso es, eso es. Ayúdale, ayúdale, ayúdale. Sí, yo ya tengo cambio. Pulpí explosivos. Ahí está. Tony, ayúdame, ayúdame. Ayúdame, ayúdame. La mano es mía. Y con este explosivo. Hay un cristal, ¿ya lo mataron? ¿Quién tiene gusto? Tony tiene. Tony, Tony. Tony. Va a hacer cambio con Pulpí, va a hacer cambio con Pulpí. Ya me estoy muy rápido. Bien, vamos, Tony, vamos. Espérenme, espérenme. Voy para allá, Tony. Voy para allá. No, ya, ya, marica, pero no hay en este. Cristal, Pulpí, vamos. Cristal. Cristal, Cristal, calla. Tenemos, tenemos, tenemos. Necesito un buco. Pulpí, ahí, dale. Necesito un buco. Necesito un buco. Vamos donde se agarra. Todos donde se agarra. Todos donde se agarra y vienen manos, pilas. Todos donde se agarra y vienen manos. Rápido. Rápido, rápido. Todos, todos, todos. Manos, manos, manos. Todas y manos. Cristal, Cristal donde se agarra. Es donde Pulpí otra vez. Donde Pulpí otra vez. El Cristal donde se agarra, Cristal. Cristal, Cristal. Cristal, Cristal. Bien, 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 bien. Ya, ya. Real donde Pulpí, real donde Pulpí. Torachuki, cambio, ven. Torachuki, cambio. Cambio, cambio, cambio. Tiene una dieta, tiene una dieta aquí en el mío. Pulpí, a manos, Pulpí, a manos, Pulpí, a manos. Vamos. Pulpí, cambio, cambio en la izquierda, Pulpí, cambio en la izquierda ya. Pulpí, ya, vamos, vámonos. Corre, 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 corre. Los demás en las manos. Los demás en las manos. Ya, corre, ya. Cuéntate, Matica. Bien, poso, poso, poso. Es tu mensito, Lego. Mírale esa mierda. Güey, no, no, no. Marisca, 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 marisca. Sí, me sale, me sale, me sale. ¡Bien! ¡Bien! Nos ganamos el minuto puta coigo. ¡Hijo de puta! Nos ganamos el coigo. ¡Cómo! Eh, miren detrás del casco, miren detrás del casco, las letras que hay ahí. ¡Eh! ¡Oh! ¡Qué puta por fin! ¡Mamá! ¡Ay, me dio capa, qué porquería! ¡Me ama, fue puta! ¡Qué porquería, la metralladora! ¡Oye, espérate, me pongo la vaina en la selfie, espérate un momentico para ponerme en la vaina en la selfie. ¡Ay, acá, con el casco, acá con el casco! ¡Ey, ey! Todos parados enfrente del casco, yo tomo la foto ahí, para el video, para el video, para el video. Yo la tomo de acá, yo la tomo de acá, yo la tomo de acá, yo la tomo de acá. A ver, ¿dónde, dónde? Tienen la selfie. No te la vas a tomar, no te la vas a tomar. Yo me pongo el selfie, ¿no? Desde ahí arriba, estoy silenciando. Yo me siento aquí, yo me siento aquí. ¡Uy, parce! Tenía que silenciarme. ¡Sí! Tenía que silenciar a todos, tenía que silenciar a todos. Tenía que silenciarme. Sí, yo tenía tres habas ahí. ¡Vídeo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!